A lanzar su reforma monetaria a principios de este 2021, el gobierno cubano planificó un nivel de inflación controlable. Sin embargo, la comparación de los efectos de la pandemia, el bloqueo de Estados Unidos y la baja productividad de sus empresas provocaron que esta fuera mucho mayor de lo esperado. El valor del dólar estadounidense en los mercados informales triplica actualmente el de la tasa oficial, lo que supone una pérdida del valor real del peso cubano y un aumento de los precios. De acuerdo con el economista cubano Oscar Fernández, solo el incremento de la producción puede frenar este fenómeno. La inflación que enfrenta Cuba en estos momentos se debe a múltiples factores, asegura el doctor en ciencias económicas Oscar Fernández. Con la reforma monetaria comenzada el 1 de enero y el aumento de los salarios de los trabajadores, una gran masa de dinero ha entrado en circulación y no se ha visto acompañada por una mayor oferta de bienes y servicios, afectados por la pandemia y el bloqueo estadounidense. Los productos de la cesta básica en los mercados informales han multiplicado sus precios varias veces más de lo que aumentaron los salarios, provocando una gran inflación. Solucionar esta problemática constituye una prioridad para el Gobierno. Esa devaluación se ha transmitido por incremento de precios inmediatamente sin que haya una capacidad doméstica de reaccionar con oferta, que es lo que se supone que debe pasar para poder equilibrar la macroeconomía. Y la razón de la inflación es básicamente que hay una inyección de dinero en circulación, hay una crisis de oferta de la cual no se sale. Claro que no hay turismo, no hay ingresos, el Estado está atado de manos para poder incrementar la oferta en pesos cubanos y se produce una ruptura que incluso hace insostenible una tasa de cambio legal del dólar por el peso a la tasa devaluada, a la tasa de 1,24. Una de las medidas más necesarias para la captación de divisas por parte del Gobierno, dado que el turismo internacional cayó más de un 85% y las remesas familiares desde Estados Unidos fueron prohibidas en 2020, fue la apertura de tiendas de moneda libremente convertible. Pero esto hace que la poca oferta existente deba ser colocada ahí, provocando mayor escasez en los mercados en pesos cubanos. Por otra parte, las empresas estatales tratan de enviar todas sus producciones hacia esas tiendas para poder luego comprar sus insumos en el exterior. La apertura de la venta de productos en las tiendas en MLC ha creado la posibilidad de que estas empresas que al enfrentar la devaluación se supone que reciban una presión mayor y que estén obligadas a exportar para poder obtener divisas, resulta que tienen una posibilidad de escape en la venta en MLC. Entonces, con los mismos niveles de eficiencia y productividad que tienen hoy, hay una presión a tratar de vender sus productos en las tiendas en MLC, porque tienen que reaprovisionarse, tienen que importar. Entonces, eso funciona como una distorsión que yo creo que mitiga los efectos esperados o necesarios de la devaluación en el sector empresarial. Para solucionar el impacto negativo de la inflación, el gobierno cubano toma medidas para estimular la producción nacional y aumentar la oferta. Además, ha adoptado medidas de compensación por inflación para atender a los desfavorecidos. Esta medida involucra a unas 400.000 personas y cuesta más de 400 millones de pesos. Sin embargo, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, dijo que esto todavía es muy insuficiente. Para el doctor Fernández, una de las medidas que pueden tener un mayor impacto en el aumento de las producciones y la disminución de la inflación, es la autorización a la creación de pequeñas, medianas y microempresas, cuyo número ya superaba las 600 en apenas un par de meses. Mira, yo pienso que en poco tiempo, yo le tengo mucha fe a lo que puede hacer el sector privado en la economía, porque muchas personas desconocen el potencial que tiene el sector privado de hacer que crezca el sector estatal. Porque uno de los grandes vacíos que tiene la economía cubana, que ha sido característica de todas las economías centralmente planificadas, es que no hay tejido productivo, porque como las relaciones son verticales, no se construyen horizontalmente, hay muchos vacíos, muchas lagunas de producciones, de servicios que nadie las ofrece. Entonces, la posibilidad de que emprendan personas con ideas, seguramente van a encontrar muchas de esas lagunas y las van a convertir en pequeños negocios prósperos, que además de aportar a la prosperidad individual y colectiva, esas personas van a resolver un problema que va a destrabar la economía.